Hace unos días amigos os subí mi primera vez en WWE All-Stars, un juego muy muy parecido al que se vendrá a final de año, el WWE 2K Battlegrounds. Un videojuego que se sale de la realidad, de la simulación para pasarnos al lado arcade con muchísimas locuras y que la verdad tuvo un impacto en el canal brutal. El vídeo que tiene alrededor de 28.000-30.000 reproducciones en likes, lo petasteis también en los comentarios pidiendo una maldita cosa. Maldito Calvo prueba el modo de Fantasy Warfare, Cabeza de Sartén juega al Fantasy Warfare, Calvo juega al maldito Fantasy. Y yo pues nada, tendremos que probar el dichoso modo hoy en este vídeo. Si queréis más de WWE All-Star, apoyar el vídeo con un buen like, los nuevos suscriptores, suscribiros al canal y ahora sí vamos a echar un par de combates a este modo. Ya estamos en el WWE All-Star, recordad que yo lo juego en la versión de PS2 por el tema de que no lo tengo para PS3 y es la única manera que tengo de emularlo para subirlo al canal. Tenemos el modo Path of Champions y tenemos el ansiado Fantasy Warfare. Básicamente chicos, son combates de pasado contra presente para determinar quién es el más grande de todos los tiempos. Son combates, propio nombre indica, de fantasía. Aquí está chicos, nos juntan a la WWE, el logo antiguo con el logo actual y tenemos varios combates. Vamos a echar un ojo a ver cuán nos llama más la atención. Pues me va a ser que no, va a ser que no porque veo que para jugar los siguientes hay que desbloquearlos. Así que hay que empezar, sí o sí, por el combate del guerrero más grande entre el guerrero celta Seymus y el guerrero definitivo, el Ultimate Warrior. Tenemos una cinemática chicos que no la voy a poner al completo porque este vídeo sería tomar viento pero un poquito nos hacen una promo entre los dos luchadores. Obviamente nunca se han llegado a juntar el Ultimate Warrior y Seymus pero como para darle más vidilla al combate, cosa que está increíble la verdad. Estamos en la arena de WrestleMania chicos y vamos a ver quién entra primero. Pues es nuestra elección, ¿vale? Creo que no lo he comunicado pero vamos a elegir al Ultimate Warrior. Que bueno, el nombre de este señor al castellano trae bastante, tiene un dilema bastante importante y es que todo el mundo siempre le ha llamado el último guerrero pero realmente la traducción de Ultimate es definitivo, lo que sería el guerrero definitivo. Así que bueno, vamos a decir Ultimate Warrior y ya está. Y nuestro rival que en este videojuego da bastante, bastante miedo pero mírale esa cara papá, los ojos que dan un jodido miedo tremendo Seymus, no te quiero ver más. El combate que está a punto de empezar chicos, vamos a demostrarle al guerrero celta que guerrero solo hay uno y es el mítico Ultimate Warrior. Vamos a ver por qué llevo básicamente desde que hice el vídeo de mi primera vez en All Stars sin jugar. Entonces bueno, va a suponer un reto. Vamos a ver si lo puedo volver a agarrar, vamos a ver Seymus, no te eches para atrás granuja tío, vente para mí. Vamos, ahí está, nos colocamos en la espalda ahí, Body Slam, vamos hacia... No, iba a ir hacia la tercera cuerda pero no me deja. ¿Cómo se corría? Perfecto, fue en el L2 y eso ha sido un poco raro, eso ha sido un poco raro. Nos salimos perjudicados, lo colocamos en la esquina y ¿qué va a pasar? Que el Ultimate Warrior va a intentar estrangular el guerrero cel. Tenemos el primer movimiento personal, por llamarlo de alguna manera, ¿vale chicos? Ahí está, venga Seymus, que vaya bien por tu planeta tío. Lo te hemos mandado hasta Irlanda. Madre mía, Seymus reparte, que da gusto, pero el reversal ahí tengo que reconocer. Tengo que echar una lanza a mi favor, ha sido bastante, bastante bueno. Ahí está, vamos a ver si le podemos hacer una llave. No, una patada en el casco, sí. Y cuidado porque Seymus coge carrerilla, nos vamos a ir para atrás. Pero es que llegan súper lejos los saltos en este videojuego. Vamos a ver, bien, perfecta esa inversión. Vamos a ver si lo podemos planchar, perfecto. Que nos vamos a ir a la tercera cuerda, sube Ultimate Warrior. ¡Vuela guerrero! Ahí está, brutal. Y volvemos a tener el movimiento personal, pero esta vez no hemos logrado impactar. A la segunda, sí chicos, que nos vamos a mandar a volar hasta Irlanda, al pequeño Seymus. Estamos a puntito de agarrar, de conseguir, mejor dicho, ese finisher que nos dé la victoria, en teoría, claro. Podemos salir del ring, lo que no sé si hay descalificación. Vamos a ver si tenemos las reglas del combate. No las tenemos, me daría bastante coraje liar la parda por pegarle, yo que sé, con un objeto. Así que voy a... voy a ahorrármelo. Vale, cuidado chicos, porque se complica. Y es que Seymus también nos ha aplicado su movimiento personal. Es brutal, está súper quebradora. Y el guerrero definitivo, el Ultimate Warrior que tiene, ese remate preparado. Venga Seymus, vente antes de que se me termine. Vamos, lo vamos a agarrar, sí, 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 sí. Esta guerra de guerreros se queda en casa. Madre mía, tú la fuerza de nuestro compañero Ultimate Warrior. Vamos a buscar el pin, no hay road brace. Dime que no te sale Seymus. Es imposible, es imposible. Salía el 3 en pantalla, ya me están robando. No me gustaría que esto se torciese, amigos. No me gustaría en absoluto. Vamos Ultimate Warrior. Pero no, pues me como el segundo personal de Seymus. Estoy acojonado, estoy acojonado por todos lados. Como que básicamente Seymus tiene el finisher, lo ha intentado hacer, la ha fallado a la primera. Y nosotros le vamos a hacer otro personal más. Yo creo que con esto el pin debería llegar a 3. Vamos a ver si en esta ocasión llega. ¿Por qué se levantó tan rápido? ¿Por qué se levantó tan rápido? Vamos allá Ultimate Warrior, 1, 2. Sí, ahí sale un 3. Ahí sale un 3. Claro que sí, claro que sí. Primer combate, primera victoria. Hemos desbloqueado un nuevo combate, chicos. El High Flyer más grande. Vamos a ver quiénes están en este combate. Lo haremos también, por supuesto. Tenemos a Eddie Guerrero contra Rey Misterio. Madre mía, el corazón dividido. Sé que muchos pensaréis que se coja a Eddie y otros que se coja a Rey Misterio. No puedo contentar a todos, chicos. Así que voy a tirar por el corazón. Y la verdad me tira un poquito más elegir a Eddie Guerrero en este combate. La verdad me apetece mucho. Y al igual que en el combate de Seamus y Ultimate Warrior, tenemos una pequeña promo inicial. Estos dos sí que se han visto las caras, a diferencia de Seamus y Ultimate Warrior. Así que el combate va a estar mucho más picante. Vale, no estamos en WrestleMania. Pensaba que todos los combates sucederían ahí. Estamos en la arena de SmackDown. Así que vamos a recibir a nuestros protagonistas. Latino Hit. Latino Hit. Vamos, Eddie, que esta victoria es tuya. Ahí está. Qué ritmo trae también en el WWE All-Stars. Rey Misterio, chicos. El ídolo de la infancia de muchos. Donde, por supuesto, me incluyo. Hoy va a ser nuestro rival. Y es curioso porque lleva el brazalete de Eddie Guerrero. Y hoy lo va a tener delante, peleando contra él en un combate muy bonito, muy especial. Del cual tengo muchas ganas. Pues esto que va a empezar, chicos. No sé a quiénes manejé el otro día. Sinceramente, no sé si manejé a Eddie Guerrero. Es que me acaba de venir un pequeño flashback. Pero ahora, sinceramente, estoy en dudas de quién manejé en mi primer vídeo de WWE All-Star. Vamos a ver si podemos empezar a hacer un maldito golpe. Vamos a ver. No. De momento que el combate, el combate, el inicio del combate, mejor dicho, que es para Rey Misterio. Eddie Guerrero que no está teniendo chance alguna. Ahora sí, chicos. Hay ese DDT del latino. Pero Rey Misterio está megachetado. Bien, perfecto. Nos colocamos en la espalda. German Suplex. Y me iba a subir a la tercera cuerda. ¿Dónde va Rey Misterio, amigo mío? Me iba a subir a la tercera cuerda, como digo. Pero no me dejó Rey Misterio. Dios santo. Qué movimiento más chulo. Y lo volvemos a derribar, ¿no? Esta vez no se cayó al piso. Gente, para aquí Rey. Que no te voy a hacer nada. Quiero saludarte. Vamos a ver si encontramos la oportunidad. Eh, no. Solo hago que recibir golpes. Me acabo de dar cuenta de que tengo ahí un movimiento personal cargado. Vente para aquí, Rey Misterio, amigo mío. Que se viene un poquito de lluvia de Suplex. Me encanta este movimiento. La fuerza, la agilidad que tienen que tener ambos luchadores. Sobre todo Eddie Guerrero para ejecutarlo. ¡Oh! ¡Mamasita! ¡Mamasita! Nunca mejor dicho, Eddie Guerrero. ¿Qué acabas de hacer, papá? Ojo que va a probar. Madre mía. Y esta llave. Esta llave brutalísima, chicos. Esta llave brutalísima. Vamos a bajar al ringside. A ver si se une también a la fiesta. Rey Misterio también se une. Vamos en carrera. Y no, 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 no. Menos mal. Menos mal que Rey falló el personal, eh. No me hubiese agradado un pelo. Que me agarrase el pequeñín. Tengo ganas de saltar, chicos. Los saltos en este juego que molan una barbaridad. Y es que saltan súper lejos y de manera espectacular. Estamos haciendo aquí un poquito el lío a Rey Misterio. Metiéndonos en el papel de Eddie Guerrero. Y, pero no, Rey Misterio. Mucho Rey Misterio, amigos. Cuidado que va a saltar. Y es que es muy difícil de esquivar, eh. Fíjate, fíjate. Estaba yo en la esquina opuesta. Prácticamente Rey Misterio. Me alcanzó con el salto. Y me impactó contra el otro esquinero macho. Yo tengo el personal. Vamos a ver si lo puedo ejecutar. También lo tiene Rey Misterio. F por nosotros, chicos. Porque, ah, no. Se lo hice yo. Se lo hice yo. Se lo hice yo. Vale, vale, vale. Perfecto. Ah, no. Me lo hice él. Vale. Sí. Me estoy volviendo loco. Este combate que no lo veo tan viable de ganar como el anterior, eh. Sinceramente, Rey Misterio me está poniendo las cosas muy difíciles, tío. Ahora sí, chicos. Lo agarramos y vamos a aplicar el personal. No van a ser los suplex encadenados. Sino que vamos a cambiar de llave, chicos. Y ya empezamos a dejar bien tocadito al Rey Misterio. Si no me equivoco, quedaría encadenar un movimiento de estos personales más para tener el finisher e intentar finalizar esto, ¿no? Pero el Rey Misterio también está ahí en el acecho de hacer lo mismo. ¡Guau! ¡Guau! Lo que acaba de hacer Eddie Guerrero. No, 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 no. ¿Qué está pasando aquí? ¡Madre mía! Aplicamos el remate, pero yo no sé si le ha impactado a Rey Misterio o sí, porque tiene la salón muy baja. Le hemos impactado y no vamos a ganar ese remate de Eddie Guerrero. Ha sido simplemente precioso. Y, chicos, creo que con este personal vamos a llevarnos la victoria. Que antes a Seamus lo ganamos con remate y un movimiento personal extra. Pero ha sido brutal. O sea, desde cómo he saltado hasta la esquina a cómo hemos saltado, digamos, haciendo el propio remate. Ha sido increíble, chicos, Rey Misterio, que está totalmente cao, ¿vale? No veis la barra de salud, porque estoy yo en la cámara. Pero, chicos, ganamos con Eddie Guerrero. ¡Cómo me ha gustado, tío! De verdad, chicos, mira que he jugado bien poco a este videojuego, pero siempre que lo hago me encanta. Tanto fuera de cámara como en los dos vídeos que he traído al canal. No sé qué os habrá parecido, sinceramente. Yo me lo paso pipa. Saléis un poquito de la realidad, del estrés de intentar hacer combates realistas y demás. Para simplemente dedicarte a divertirte y eso me da esperanzas, que WWE 2K Battlegrounds pueda ser un juego entretenido. Y ahora te voy a pedir, chicos, para finalizar el vídeo, que os suscribáis al canal, que activéis la campana de notificaciones y que dejéis un fuerte like al vídeo. Nos vemos mañana con más vídeos aquí en vuestro canal favorito, DW en España, no solo de mi parte. Os quiero un montón. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!